Ella conquistó el corazón con una mirada Mientras el deseo de amarla se apoderaba Que pasión Si fuera posible lograrte tener el tiempo Yo te apoyaría en mis brazos a cada momento Ese dulce amor que tanto me enloquece Es tu sensualidad, es lo que mi piel quiere Derrochar el amor y que la pasión quede Para yo repetir amarte tiernamente Sedúceme, domíname, excítame, devórame Porque yo quiero ser tu amante La lluvia cayendo, mojando mi pelo Me hace pensar Estando contigo te digo al oído Que te quiero besar Y acariciar Deseo salvaje, querer devorarte Tanto soñé De yo ser tu esposo y que tú para mí fueras mi mujer Ay ese dulce amor que tanto me enloquece Es tu sensualidad, es lo que mi piel quiere Derrochar el amor y que la pasión quede Para yo repetir amarte tiernamente Sedúceme, domíname, excítame, devórame Porque yo quiero ser tu amante Yo siempre te amaré Con solo una mirada Fue como una magia Que penetró muy dentro de mí Es el dulce amor que tanto me enloquece Amarte sin medida Es el dulce amor El que me roba la calma El que me hace enloquecer Es el dulce amor que tanto me enloquece Que tanto me enloquece Amame, excítame Es el dulce amor Explórame mi amor Yo quiero navegar en ti Es el dulce amor Que tanto me enloquece Eres tan bella Es el dulce amor Nunca pensé Que se podía querer de esta manera Es el dulce amor Que tanto me enloquece Tu sonrisa me domina Es el dulce amor Yo te lo digo mi amor Que esto no es normal Es el dulce amor Que tanto me enloquece Tu me conquistas Es el dulce amor Me tienes el alma llena De esta linda pasión